no hay así ya ok chicos escuchen por favor las reglas son las siguientes así como queden así va así van a terminar el juego a los hombres solo saltan se agarran las mujeres le va a ayudar un hombre de la cintura del mismo equipo para que se logre agarrar si son dos chicas entonces la levantan entre dos hombres luego yo pito para que la levante y pito para que la suelten cuando están acomodadas y ahí comenzamos ok vamos a ver la carne de l o sea prácticamente están despilizando un punto y al equipo confiamos confiamos en tica carmen esto ya es serio pero me permite carmen esto ya es serio estamos hablando estamos hablando de una competición semioficial o sea esto no es de venir a caír es serio acuérdese que el equipo depende de usted todo el equipo depende de usted esto es vida o muerto ok aquí no es de venir a hacer show venir a hacer drama o venir a hacer de la sarcástica todo ese equipo confía en usted capricho lo que deja ahora vas a dar el día mero del combate así que el entrenamiento exacto exacto no tiene que llevar la cuenta de cuántos puntos lleva cada uno y usted no no hay necesarios yo pito la primera para que la agarren siempre tienen agarrada la cintura luego el siguiente pito esto es para que la suelte esta bicha ok bolsos vamos 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 ok vamos 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 alejate sapo alejate al menos que ella diga agarrarme porque ella va a caer Apreta sus dedos, apreta sus dedos Carmen, dale, dale vos podes, dale dale, empujate los tuyos, vamos Carmen, apreta sus dedos Carmen, un dolor mental, un dolor mental Carmen, eso es bueno, buena Carmen, vamos, vamos, no está temblando Carmen, ahí está, sí, dale, ya está. Miren los ojos, capricho Carmen, capricho Carmen, ok, punto rojo, ok, ok, bye, ahora Norma, Capitana, le toca. Usted pasa al otro lado, usted no puede estar ahí, es cierto, porque está ahí, sorry, es que yo voy a, de todos los colores los veo yo a ellos. Ok, Julio. Julio. Vamos Petra. Vamos, vamos, equipo rojo, vamos. Ok, equipo rojo lleva un punto, hija. Sí, pero grupal, grupal, pero ahorita lo que necesitamos es este, más que todo. Ok. Ok. Vamos, Julio. Vamos Catalea. Vamos Catalea. A la Catalea tienen que ayudarle. El segundo pito, vos te colgás Petra. Ok. Vamos, Capricho Camila. Capricho. Capricho. No huyes, abrí. Camila. Julio. Y... Y... ... Vamos, Julio. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Dormite ahí un rato. Sí, vamos, Julio. Vamos, Julio. Y va, pues, no están animando ustedes, nada. Quieren que se concentre, sin bulla para que se concentre, o le van a animar. Dale, Julio. Dale, Julio. Dale, Julio. Así quiero estar concentrado yo en mi vida alguna vez. Así como la Angie se concentra en esto. Dale, Emiliano. Está analizando el equipo, creo yo. Yo creo que eso es pacientes. ¡Ya está trabajando! Ya está tenblando ya a Petro. ¡Qué le está pasando a Petra, está temblando! D Recuerda así es. Es verdad que no es bueno para esto Sí, pero hasta hoy lo voy viendo temblar Ay, la cataleya cae, la cataleya cae La cataleya cae Ok, turno de la capitana Nayeli mandar a competir Coco, ¿dónde estás? Coco, ¿estás con nosotros allí? Ah, bueno, está bien, ¿no? La capitana tiene que estar pendiente de todo Dos rojos, sí, dos rojos ¿Por qué falta ella? Porque a la Jennifer la estamos guardando Por si le retiramos a la Casey ¿Por qué no mandamos un varón que sea ágil? Este regreso tiene que ser de nosotros Mandemos ágil, ¿quita? Ok, ya le dijeron No, la Nayeli manda Nayeli manda ahorita Juan va ahorita Ok, Juan Este es tuyo, Juan Este es tuyo, Juan Este es tuyo, Juan Este es tuyo, Juan Ok, responde con el chele Chale, 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 chale Chale, chale, chale Chale, chale Chale, chale, chale En el caso de los hombres Ellos saltan y ellos se acomodan Alpito saltan y se quedan Ya hay una vez acomodados Lo único que pueden hacer es Con los brazos detenerse y luego se bajan Así de una vez, para que se acomoden bien Y nosotros aquí dos solo detenernos Ajá, también Ok Alpito Chale, chale Chale, chale, chale Chale, 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 chale Vamos, chale Vamos, chale Chale, usted va a tener ¿Te lo comes o te la comes? A las dos, chale Vamos, chale Capricho y aguantar donde pueda Socar bien esos dedos Vamos, chale Vamos, chale Vamos, chale Vamos, chale Ya no aguanta, chale Ya no aguanta Está gordo, chale Vamos, chale Ya no aguanta, es un gran aguado Ya no aguanta, chale Ayúdenle, pues Ayúdenle, pues Ayúdenle, ustedes Ayúdenle a Juan Lo están desconcentrando Y ustedes no hacen nada Hagan bulla Para que no escuche, por lo menos Vamos, chale Vamos, chale Vamos, chale Vamos, bicho Vamos, vamos Vamos, chale Chale ya no aguanta, eh Chale ya no aguanta, eh Vamos, chale Vamos, chale Vamos, chale Vamos, chale Vamos, chale ¿Quién cree que va a caer? Juan. No, pero también el chel está en la última, no queda. Ya está temblando el chelito, eso significa que... Pero también Juan ya va estragándose. ¡Aguanten! ¡Aguanten el chel! Ahí va el chel, ahí va el chel para abajo ya. Ya el chel no aguanta, mire, ya está temblando mucho. Mira, ahí va el chel para abajo. Ya cuando ve así es porque ya va para abajo. Mira, mira que le viene, ¿eh? ¡Ey, a ver! Punto negro. Ok, esto se pone dos a uno, si no me equivoco, ¿sí? Y el chel se lesiona el brazo para la competición del día sábado. ¡Venga, venga! ¡Venga, niños! ¡Ya, quítale el mando al diablo, va! Ok, mandan allá al diablo. Ok. Perdieron al chel para las demás competiciones que se viene. Se acaba de lastimar el músculo. Esto es así. Igual que la norma. También va la norma. Sí, él le mira, ¿ves? ¡Ay, qué duele eso! No, aquel calambre le dio, le retorció el tendón, creo yo. O el músculo. Lo mismo la norma, ¿va? Abierto. Abrido. ¡Web! Ah, no, pero no. No, pero él se estaba abriendo, ¿no? Esto es. Cuela partido el musculito. El musculito es nada más. ¡Ay! Ok. Esto así es. Empeño, disciplina, codaje. Como digo el chicle, codaje. Codaje, digo el chicle. Esto va a estar socao. Yo quiero ganar paterna porque, ¿sabes por qué? Porque, mire, el diablo antes era bueno para esto, pero desde que se engordó y se arruinó con la mujer, ya no sirve para nada. Así que para mí es que ganar paterna. Sí, anda débil, como dice acá, tiene razón. Aunque no, pero diablo. Porque mire, mire, ves que mire. No, pero no la... Mire, esa cara es cara. ¿Cómo es diablo? Yo sé lo que le digo. El diablo... Usted no se equivoca, tengo miedo que usted no se equivoca. Usted no se equivoca. El diablo... Heidi, ¿qué está haciendo? Ah, chiste. Sí, Heidi. ¿Va con el equipo contrario? No, yo estoy aquí. Vete los dos. Pásese para acá. Pero paterna, mire, paterna no tiene miedo al diablo. Vamos paterna. Yo le veo, lo veo teminoso, lo veo como que dirá, gano, le gano a mi primo o dijo ganarme para que no se dé mal. ¿Cree usted que lo va a ser por la sangre o lo va a ser por el equipo? ¿Por qué cree? Por el equipo. Lo que puede ser por la sangre también. Porque va a ser mi primo, lo voy a dar a huevado. Ok, chicos y chicos, en el próximo video se vienen los primos contra primos.